El uso de la palabra el señor diputado Pedro Jiménez León hasta por cinco minutos. Compañeras y compañeros diputados, señoras y señores senadores, he solicitado hacer uso de la palabra porque el día de ayer se presentó aquí un acuerdo de todos los coordinadores de los diputados parlamentarios representados en la Cámara de Diputados. En dicho acuerdo se cancela el derecho de todos los diputados y diputadas, senadoras y senadores, de hacer uso de la palabra. Y se nos argumenta que, de acuerdo con la reforma del artículo 69 de la Constitución, lo que está establecido en el artículo séptimo, en el numeral 2 de la ley orgánica, queda derogado. No es cierto. No es cierto porque lo que dice el artículo segundo transitorio de esa reforma es que se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto. Y lo que se establece en ese decreto es simplemente que quien detente el poder ejecutivo ya no vendrá a entregarlo personalmente. Pero lo que no se deroga es la obligación de fondo que es venir a rendir el informe. Por lo tanto, solicitar que los legisladores de los diferentes partidos políticos fijen su posicionamiento no contraviene en ningún modo esa reforma. Por lo tanto, lo que está consignado en este artículo es plenamente vigente. Y yo firmé el acuerdo, pero me puedo desdecir de un acuerdo, pero lo que nunca podré hacer es violar la ley. Y en este caso, por eso vengo a dar la cara. Quiero decirle a las y a los compañeros diputados que está en sus manos con su votación en contra de este Congreso evitar esto, que sí sería un acto de indignidad y presenciar a los legisladores. El Parlamento es para hablar, es para hablar, es para discutir, es para proponer, también es para criticar. Yo no sé a qué le tienen miedo. Venir aquí simplemente a cumplir una formalidad, señoras y señores legisladores, nos convierte en burócratas. Y yo creo que somos políticos o cuando menos yo aspiro a hacerlo. Quiero también decirles que desde la época de Victoriano Huerta no se silenciaba al Congreso. No nos olvidemos de Belisario Domínguez. En el voto de cada uno de ustedes está impedir esto. Por eso, amigas y amigos legisladores, yo los invito a que reflexionen. No podemos permitir que nos censuren. No podemos permitir que nos silencien. Porque, fíjense ustedes que hace algunos años, un maestro de secundaria me decía en las clases de civismo, cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen se pierden del respeto. Yo espero que ustedes decidan por ustedes mismos y no por el mandato de sus coordinadores. También, amigas y amigos legisladores, de veras, no es este un asunto menor. Porque hay quienes dicen, podemos hacerlo el día 5, podemos hacerlo mañana, no. La ley manda que hay que hacerlo hoy. Y a los compañeros del PAN les recuerdo, hoy, hoy, hoy. Y también, a toda la clase política y al país, les quiero decir que a mí me queda claro este acuerdo. El PAN y el PRI se pelean en las elecciones, pero se ponen de acuerdo en las cámaras. El año pasado lo hicieron para aumentar impuestos, hoy se ponen de acuerdo para cancelar el derecho de los legisladores. En sus manos está la dignidad de este Congreso. Muchas gracias. 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 Gracias.